¡Suscríbete al canal! 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 ¡No se son de carajo! ¡Aplausos! ¡Arián, alcalde llegando! ¡Toma el chante! ¡Alcalde Díaz! ¡Alcalde Díaz! ¡Fuerte el aplauso! ¡Toma metonitos! ¡Arián, alcalde! ¡Arián, alcalde! ¡Arián, alcalde! ¡Vorje, Arsia! ¡Arián, arián, arián! ¡Danil Ramlos! ¡Vondesta la gente, sobró Ferenguas! ¡Danil, contra Jorge! ¡Cuatro cilindros! En la final del Campeonato Nacional de 4x4 2019 Tremenda salta del LPS 100 Las cuatro ruedas en el aire Bien alegro con el LPS 100 Bien alegro con el LPS 100 Jorge ¡Viene Ore! ¡Viene Danielito! ¡Sorteando a los demás! ¡Viene Pareo! ¡Viene Pareo! ¡Saporte Silvio! ¡Viene Daniel! ¡Viene. ¡Viene DanielPress! ¡Viene Daniel! ¡Vика! ¡Viene Daniel! ¡Cantan! ¡Con el cual! ¡Y hasta que el uno! ¡Con esto la gente de Juan Aráez! ¡Y la gente de Crexie! ¡Cantan! ¡Varilla, cuantos cilindros! Tomando delantera al Hot Wheels Comando un poco elantera al Hot Wheels Comando un poco elantera al Hot Wheels Hacia elえるidad contra José Juan ¡Cantan! 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 Contra José Juan Categoria Cuatro cilindros ¡Sorteando la loma! ¡Llega Zayel! ¡Llega José! ¡Van sorteando! ¡Arranca los dos parejos! ¡Adelante ahora Zayel Durán! ¡Viene el hot mill! ¡Van sorteando! ¡Jose Juan contra Don Durán! ¡Van problemas para José Juan! ¡Toma de lateras a él! ¡Van problemas para el hot mill! ¡Van torno a Zayel Durán! ¡Van torno a Zayel Durán! ¡Van! 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 ¡Y Diego! ¡Los ruidos! ¡El energía! ¡Otra! ¡Pel toco brillo! ¡Dónde está la gente! ¡Los guardan! ¡Las barras de lenguadas! ¡Señor! ¡Aparejo, aparejo, aparejo! Beto Corricho contra Eribeistía, viene Beto, viene Beto, viene Beto, viene Beto, viene Beto, viene la iguana, José Aparicio contra Eribeistía, vamos a ver cómo terminan los tiempos. El tiempo de José Aparicio, 1.31, 2.21. Vamos a ver el tiempo de leguna.